El rumor negativo, dicen las vendedoras de pescado de zona de remanso, está afectando notablemente el comercio en la zona. Esto debido a que se ha instalado que supuestamente se venden pescados que murieron en el río por falta de oxígeno, pero aseguran que esto es totalmente falso e impacta directamente en las ventas. Este es el panorama desolador que se veía en la mañana de este martes en la zona de las pescaderías del Puente Remanso. Según las vendedoras, no entran los clientes desde que circularon informaciones de personas que extraían peces semimuertos de aguas del río. Según las vendedoras, ese no es el caso de ellas, pues los pescados con que cuentan fueron pescados ya antes que ocurra este fenómeno y congelados en cámaras frigoríficas. Mencionan que ellas llevan años comerciando en este rubro y no pondrán en juego la salud de sus clientes ni la confianza que han generado con su trabajo de tantos años. No, eso es mentira. Teóricamente con nosotros no podemos dar un pescado que está así a los clientes. Nosotros que somos de años, nosotros no somos de ayer ni tampoco mitad cuña y irresponsable porque querer vender. Nosotros que somos reconocidos acá por la venta de pescado, de pescado fresco que tenemos. Y no, es pescado feo porque esto mirándole así ya te das cuenta lo lindo y hermoso que es nuestro surubí. Y tenemos la piraña, tenemos todo, son pescados frescos y le invitamos a la gente a que vengan a comprar de nosotros. Y siempre esta época es lo que nos destroza la gente porque que se haga un estudio bien y que tenga responsabilidades para hablar. No hablar por hablar y perjudicar a mucha gente que somos nosotros. Las vendedoras y las cocineras de la zona de remanso llaman a sus clientes a llegar hasta sus puestos y comprar o consumir con toda confianza. Más aún cuando se acerca la Semana Santa.